Las predicciones se han cumplido y en el norte de Burgos han llegado a 42 grados. Es una ola de calor muy mala. No es muy frecuente aquí que haya más de 40 grados. ¿Se está acostumbrado? No. Tampoco lo están en el País Vasco, donde han afrontado una jornada por encima de 40. Cogiendo todas las sombras. Nunca ha habido 40 grados en Vitoria. En La Rioja han encontrado a este hombre de 77 años desorientado y deshidratado. Sorprende que haya sobrevivido tras 24 horas desaparecido bajo un sol de 39 grados. El calor extremo ha tenido su contrapunto en Galicia. En Vigo esta niebla ha impedido subir el mercurio de los 27 grados. Debemos hacer la envidia en España porque es a 40 grados en todos lados. Y prefiero esto. Los gallegos han sido los primeros en romper una tónica que ha acabado definitivamente con la llegada de La Galerna. Esto es Gijón a las 6 de la tarde y en la playa de Ereaga, Vizcaya, misma estampa hace unos minutos. La Galerna traerá tormentas a País Vasco, Navarra y parte de Aragón y Castilla y León. Y un alivio térmico de 5 a 10 grados de media. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!